Un apuñalamiento que nos sorprende por el lugar donde ha ocurrido y por los protagonistas del suceso, porque hablamos de un médico que ha apuñalado a otro, como lo oyen. Ha ocurrido en Santander y ha ocurrido dentro del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Nos vamos a trasladar hasta el lugar donde han ocurrido los hechos. Allí está Juanjo en ese hospital. Juanjo, ¿sabemos en este momento cómo se encuentra la víctima? Pues la última hora que tenemos sobre el estado de esta médico residente, apuñalada presuntamente por otro médico residente, compañero, es que se encuentra ingresada y estable en este hospital de Valdecilla, en Santander. Ahora mismo se encuentra ingresada concretamente en la unidad de politraumatizados en estado grave, eso sí, fuera de peligro. Todo apunta a que los hechos se produjeron no en este hospital, sino en este edificio anexo que se encuentra el hospital y donde ellos trabajan, que es el laboratorio de análisis patológicos. Ahí parece que se desencadenaron todos los hechos y terminaron con esta mujer en estado grave. ¿Y sabemos qué es lo que ha llevado a un médico a apuñalar a uno de sus compañeros dentro del hospital? ¿Tenemos ideas de las causas? Pues ahora mismo se desconocen las causas exactas por las cuales se produjo todo esto. Se baraja, eso sí, por la gente y por la información que tenemos de la subdelegación de gobierno, que parece ser que fueron motivos personales, motivos pasionales, los que hicieron a esta persona, a este médico residente, presuntamente, apuñalar a esta otra compañera. Pero de todo esto vamos a hablaros en el siguiente vídeo. La policía detuvo en este hospital de Valdecilla, en Santander, al médico residente de 28 años, que presuntamente había apuñalado a una de sus compañeras durante una guardia. Eran las 11 de la noche de ayer, cuando en este edificio, en este laboratorio de análisis patológicos, concretamente en esas ventanas que estamos viendo, en su interior, un médico residente presuntamente apuñalaba a otra compañera, otra médico residente. La víctima logró escapar de su agresor, salió del edificio, y vino por este pasillo, corriendo como pudo y desangrándose, hasta la zona de urgencias que está al fondo. La mujer presentaba heridas profundas en el tórax, estómago, brazos y piernas, y fue operada de urgencias por sus propios compañeros. Ahora se encuentra estable e ingresada, su pronóstico es grave, aunque fuera de peligro. Todo apuntaba a que fueron razones pasionales y sentimentales las causantes del incidente. Un residente a otro, pues le ha agredido con un puñal, por lo visto. Dicen que es por una cuestión de celos, pero vamos, no sé. ¿Les conocéis vosotras a ellos? No, no, no les conozco personalmente, solo de oídas. ¿Qué se cuenta por el hospital hoy? Pues eso, se ha contado eso, que ha sido por un problema de celos, y que el chico tenía esquizofrenia, ya está detenido y todo. ¿Detenido, esquizofrenia? ¿Cómo puede estar trabajando con esquizofrenia? Pues no lo sé. Si no lo sabían, a lo mejor... Fue el presunto agresor quien llamó directamente a la policía y se entregó. Ahora permanece detenido, aunque todavía no ha pasado a disposición judicial.